saludos mis queridos amigos y amigas y espero que ustedes la estén pasando muy bien junto a su familia en algún momento del vídeo les contaré cómo conseguía estas monedas por eso es bien importante que vean el vídeo completo y como siempre digo hagan sus anotaciones en sus libretas numismáticas de hecho he hablado de las variedades de la moneda pero esta moneda específica de eisenhower del año de 1972 bueno estaré hablando de los tres tipos de variedades ya que el valor pues será diferente de acuerdo al tipo así es que muy pendiente por favor y les diré que en medio de las dificultades iniciales para producir los nuevos a eisenhower a dollars en los planches revestidos de nico de cobre pues el u.s. mint habían creado tres diseños en la parte inversa o sea que ahorita voy a estar mostrando fotos bien de cerca sobre estos diseños en la parte inversa así es que queremos estar bien pendiente de estos detalles del diseño en la parte inversa espero que en esta ocasión espero que esta luz sea mejor que la amarilla para que puedan ver los detalles en la parte inversa porque se estaban quejando de la luz amarilla así es que tengo la amarilla y la blanca a la misma vez bastante cerca para que puedan apreciar la parte inversa ahora el diseño del tipo 1 preparado con bajo relieve se utilizó para monedas producidas durante el primer año de emisión y el diseño tipo 2 tenía un diseño en alto relieve y se usó para la moneda de la moneda del 40 por ciento de plata del año de 1972 entonces el otro diseño tipo 3 se creó después de que se se dispuso del troque de acero porque era más resistente y permitía que las monedas revestidas de cobre pues recibieran un mayor relieve por lo tanto se hizo ese cambio y estos tres tipos inversos se usaron en diferentes monedas de la serie con una excepción la moneda de arsene howard de 1972 producidas en la casa de la moneda de filadelfia pues ellos utilizaron cada uno de los diferentes tipos de diseño en la parte inversa en varias ocasiones durante el año y esto pues creó tres variedades diferentes que son las que yo les voy a estar mencionando con una de ellas representando un acuñamiento bastante raro ahora las variedades se pueden atribuir más fácilmente en función de la diferente en la paris en la apariencia del mundo como ustedes pueden ver en el lado izquierdo el mundo se ve como bastante pequeño pero vamos a enseñarle una foto más de cerca y voy a estar hablando un poquito más de estos detalles que son bastante importantes bueno y en este en esta foto podemos observar este es el tipo 1 y este tipo puede ser identificado por las tres islas que aparecen a la derecha de la florida y el diseño también tiene cierta llanura si observaramos la moneda como si fuera un reloj entonces si buscan en el supuesto número 9 hacia el 11 se darán cuenta que las que la llanura la cierta llanura que hay en esa en esa sección en esa parte que se puede ver en el diseño de el mundo y este diseño tenía un relieve bajo general y se usó para todas las monedas en circulación que fueron emitidas en 1971 y se usó este tipo de inverso durante todo el año y hasta el principio del año de 1972 pero veamos otra foto y en ella se puede ver el tipo número 2 de la variedad y en este tipo que es como raro no en el sentido que se puede identificar por la falta de islas debajo de la florida incluso las líneas de agua se han acuñado hasta el extremo de que aparecen en el lugar donde faltan las islas y hasta si observan bien el diseño también muestra una falta de detalles en los continentes y de hecho este reverso que presentaba un nuevo relieve se utilizó para las monedas de prueba o sea los que le dicen en inglés el proof de 1972 s y hasta la moneda que no estuvieron en circulación ya sea por accidente o como un experimento este tipo de inverso también se usó para acuñar algunos dólares de hacen hauer de 1972 en las instalaciones de filadelfia ahora en la moneda de asen hauer de 1972 tipo 2 tiene un valor inferior debido a su rareza y se ha hablado de la moneda que ha sido hasta calificada ms 65 por alrededor de 2000 dólares y para los que no saben la ms 65 es cuando una compañía que califica la el tipo de moneda y las condiciones que tiene la moneda ellos lo califican con ese tipo de símbolo ms mint state 65 y bueno y hasta pocas monedas que se han clasificado ms 66 o sea que es de mejor calidad se han visto el valor de hasta seis cifras si escucharon bien seis cifras así que queremos estar bien pendiente de esta de esta moneda tipo 2 pero vayamos a con el próximo foto tipo 3 y este tipo está identificado por las tres islas que aparecen debajo y a la izquierda de la florida y el relieve general y los detalles del diseño del mundo aparecen hasta más fortalecidos en tal diseño y este reverso se creó después de que se dispuso el acero en el troquel verdad donde se produce el modelo que de hecho es más resistente cuando es de acero y hasta este troquel se usó para el resto de la producción de la casa de la moneda de filadelfia de 1972 y en años siguientes tanto para la moneda de circulación y también para las de prueba los de proof y estos detalles que he mencionado son sumamente importante amigos porque estamos hablando de tres tipos de variedades que tiene solamente la moneda de 1972 y su valor va a variar a la hora de vender o comprar de acuerdo al tipo de variedad por lo tanto esto significa que no todos los tipos de variedades van a tener el mismo precio aunque sea de 1972 cada detalle es bien importante conocer pues a la hora de obtener dichas monedas ahora les diré amigos que esta semana cuando estuve buscando cuando se estuvo buscando rollo en el banco para ver qué tipo de monedas pues tenían disponible una empleada preguntó si nos interesaba monedas de un dólar que ella pues tenía disponible obviamente que le dijimos que sí y cuando abrí el sobre me sorprendí obtener siete monedas de de estas que estoy haciendo del hacen hauer por el precio nominal por eso es bien importante entablar una relación amistosa con los empleados del banco porque muchos de ellos si te dan la mano te ayudan de de una manera o de otra así es que eso es un buen consejito aparte de lo que yo estoy hablando que le pues que le quiero proveer a ustedes y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo por favor escriban qué opinan de este vídeo y qué otros temas les gustaría que hicieran a veces me hacen sugerencias de alguna moneda en específico pero cuando le doy una miradita a los temas que que ya pues he proveído no quedado me doy cuenta que ya he hecho vídeos de la sugerencia por lo tanto los invito para que vean los temas de mis más de 350 vídeos y si ven algún tema que no he hablado son muy bienvenidos las sugerencias y espero que se animen los que todavía pues no se han suscrito anímense ni suscríbanse y algo que quería comentar es que se aseguren que tengan la campanita conectada pues para que cada vez que yo coloque un nuevo vídeo le notifiquen inmediatamente y no se olviden antes de irse de darme dedito arriba amigos sí como apreciación a mi trabajo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye